Música Por muchos años estuvo encerrado en una verdad que no le daba solución. Santos Figuera buscaba la libertad en medio de ídolos. Música Esto le trajo muchos problemas con su familia y su esposa. Veniendo de la misa, me decía, ¿qué pasa si tengo todo en mi casa, no falta nada? Y nos agredía verbalmente, más de los días. Él su desfogue era no de pegarme, pero se agarraba una cosa, la tiraba, se rompía. Pero un día conoció a Jesucristo, el camino de la verdadera libertad. Y un día visité a la iglesia en Movimiento Misionero Mundial aquí en la calle 12 en ese entonces. Y el pastor comenzó a predicar en ese momento. Y lo que estaba pasando en mi vida, algo pasó en mi corazón. Sentí la verdadera libertad. Como dice la palabra, la verdad os hará libres. Viajé a una convención, vi la gloria de Dios. Y desde ese entonces Dios rompió las cadenas y soy feliz. Dios lo libertó y vendiendo cubo de naranja en el mercado de Túnez, junto a su esposa, ahora viven para Dios. Mi nombre es Santo Viera Tineo. Cual creía en dioses falsos y pensaba que era la verdadera religión. Y lloraba en mi interior, no tenía paz, no tenía gozo. Y un día me predicaron esta bendita palabra y me hice libre. Por eso amigo, la verdadera libertad es Cristo. ¿Y para ti cuál es la verdadera libertad?